Hola, muy buenas. Estamos ya en Tiempo de Deportes, en este viernes, día 9 de octubre, donde vamos a contarles la última hora de nuestros equipos. Y es que esta misma noche arrancan sus competiciones ligueras, como es el caso del Balón Mano Guadalajara. Mañana también jornada apasionante, con protagonismo para el Deport y el domingo para nuestras dos terceras y un debut esperado en Superliga 2 femenina, el del Motorsan, que cumple así su segunda temporada consecutiva en la división de plata de nuestro voleibol. Nos metemos en materia, empezamos hablando del Deportivo Guadalajara, un depor que hoy mismo viaja rumbo a Leioa. Y es que los del Pedro Escartín, tras ganar al Portugalete, buscarán mañana, a las 6 de la tarde, su segunda victoria consecutiva, que sería además su primera a domicilio en Leioa. Ya hay lista de convocados, no viajan ni José Ángel ni David Bullo, están los dos lesionados. Dani Ponce también es baja de última hora por enfermedad. No va a estar tampoco Fernando Márquez, que no tiene aún solucionada su ficha federativa, ni Sumi, Tana y Ablanque por decisión técnica. Sí que entra en lista de convocados Ferri, con todos sus papeles ya listos, y Edipo, que finalmente no viajó con su selección por un ataque de ansiedad, pero que se ha entrenado con normalidad junto al resto de sus compañeros. Y hoy, como todos los viernes, el protagonismo en rueda de prensa ha sido para el técnico, para Manolo Cano, que decía que ya es hora de empezar a ganar a domicilio. Es momento de sumar de tres en tres, y yo creo que el equipo ha hecho ya mérito para haber ganado fuera de casa. Yo creo que en Socuellamos hubo un momento que el partido estaba en el filo de la navaja, no cayó para nuestro lado, cayó para el lado contrario. En Fuenlabrada yo creo que estuvimos más cerca de lo que parece de ganar que de perder, aunque el resultado fue ese penalti al final que nos costó perder el partido, pero el partido estuvo muy igualado, pero para mi opinión, más cerca de poder haberlo ganado que haberlo perdido, porque en ningún momento estábamos sufriendo. Y bueno, y el de Guernica fue un partido que nunca lo vi perdido, siempre lo vi más ganado igual que el de Fuenlabrada. Vamos un cuarto partido fuera, con la ilusión de que si somos capaces de dar ese nivel, incluso mejor, ¿vale? Y seguimos por la línea que un poco hemos empezado estas dos semanas últimas. Si no cometemos errores, si damos nuestra mejor versión y competimos como tenemos que competir, pues estaremos cerca de poder conseguirlo. Cuarto partido a domicilio para el Deportivo Guadalajara. Mañana sábado a las seis. El rival, ya lo hemos dicho, el leyó a un conjunto al que conocemos un poquito más en boca del técnico del Deport, Manolo Cano. Bueno, pues es un equipo que empezó muy mal, como nosotros, y que ha ido a más, también igual que nosotros. Entonces yo creo que va a ser un partido bastante bonito, muy disputado, con dos equipos en clara línea ascendente. Y es un equipo muy competitivo, con gente rápida arriba, gente técnica, ¿vale? De mitad de campo hacia arriba. No es a lo mejor el perfil de equipo vasco de gente grande, sino… Aparte de que también tienen futbolistas que dominan el juego directo, tienen gente arriba, rápidos y bastante técnicos, y en banda también. Perdón. Y nos van a poner en muchos aprietos. Están en un momento de confianza bueno. No se complican nada en inicio de juego. Intentan aprovechar sus armas, como he dicho, de estar en campo contrario, de usar su gente rápida, su gente técnica para hacerte daño, ganar segundas jugadas. Y bueno, pues siempre que se va a jugar contra un equipo en ese estado de confianza y con buenos futbolistas, pues tienes que estar al 100%. Pues hablaba Manolo Cano de Unleioa, que está décimo clasificado en la tabla, con nueve puntos merced a tres partidos ganados en la presente liga. Curiosamente ha vencido en los dos últimos de liga, en Fuenlabrada la última jornada y en casa contra el Socuellamos la anterior. También ganó en la jornada número dos a domicilio en Amorevieta. Las imágenes que están viendo corresponden a la derrota en su feudo ante el Toledo por cero goles a tres. Unleioa que tiene campo de césped natural, que juega su segunda campaña en segunda B y que es un club de cantera muy conocido en Bilbao, ya que suele suministrar ampliamente de jugadores a los principales clubes de la zona. Además cuenta con unas grandes instalaciones con hasta cuatro campos de césped natural en su ciudad deportiva. Y por otro lado tenemos a un deportivo guadalajara que va a intentar romper con el maleficio del País Vasco. Un maleficio que le lleva a no ganar allí desde hace ocho campañas. Su última victoria en el País Vasco fue el 2 de septiembre de 2007 contra el Bilbao Atleti. Fue en el segundo partido de los morados en la segunda división B y por aquel entonces dirigía al conjunto Falete. Son las imágenes históricas que hemos recuperado y que precisamente están viendo. El 0 a 1 para el Depor en el primer tiempo lo hacía Camacho. El 0 a 2 Villa lo acaban de ver y maquillaba el resultado ya en tiempo de descuento John Moya para el conjunto canterano. Quien ven ahí con el pelo largo es precisamente Diego Manzano, el único jugador que estaba aquel entonces en el equipo y que permanece. Ya veremos si tiene minutos y consigue romper el maleficio, como decimos, del País Vasco. Ocho temporadas desde 2007 sin ganar allí. Y precisamente sobre romper el maleficio del País Vasco le preguntábamos también si le valdría de motivación añadida para sus hombres a Manolo Cano hoy al mediodía. Siempre es una motivación. Siempre un deportista tiene que ponerse retos y esos datos ayudan mucho a que sea un reto y sea una motivación. Eso está claro. A partir de ahí, sobre todo, el fútbol no hay ninguna racha interminable. O sea, si llevas desde 2007 significa que estás más cerca de ganar. A ver si es este sábado, ¿vale? Porque no puedes estar toda la vida sin ganar en el País Vasco. Entonces, alguna vez tienes que ganar y cada vez falta menos. Porque si ya llevamos cinco años o ocho años, pues fíjate, a ver si es el sábado. Pues el partido del Depor llegará en la octava jornada que nos va a deparar también los siguientes duelos. Guernica, Mensajero, Portugalete, Baracaldo. Leyó a Deportivo Guadalajara sábado 6 de la tarde. Talavera, Fuenlabrada, La Roda, GKFB. Club Deportivo Ebroso, Cuellamos, Majada, Onda, Toledo, Real Madrid, Castilla, Arenas, Real Sociedad Bese, Estado River y Real Unión de Irún, Amore Vieta. Recordamos cómo está la clasificación. Después de siete jornadas disputadas, líder en solitario el Baracaldo con 18 puntos. Playoff para Arenas Club con 15, para Toledo también con 15 y para el Real Madrid-Castilla con 14. Para ver al Deportivo Guadalajara nos vamos hasta la posición número 14. Ahí están los morados con ocho puntos. Zona de descenso para Mensajero, para el Club Deportivo Ebro, para La Roda y para el Getafe B. Seguimos hablando de fútbol. Nueva jornada, la octava también en el grupo 18 de tercera división. Con doble cita para los nuestros, el líder, el Azuqueca va a visitar el domingo a las cinco de la tarde al Ciudad Real. Un Ciudad Real que es octavo con diez puntos, mientras el Azuqueca es líder con dieciocho. Tiene el técnico José Lu, el técnico de la Azuqueca, tocados a Gesey y Fuentenebro, aunque se espera que lleguen para el partido. Así las cosas, la única baja será la derro por acumulación de tarjetas. Lo lógico es que le sustituya Luigi. Y también juega el domingo a las cinco de la tarde, aunque en su caso, en su feudo de la Solana, el Club Deportivo marcha malo. Lo va a hacer contra el San José Obrero. El equipo Gallardo sexto con once puntos. El San José está tercero por la cola con tan solo cuatro puntos. El técnico de los Gallardos, Juan Alonso, tiene como baja segura la derraza espada por sanción. Le han caído dos partidos después de su expulsión en Azuqueca y por lesión no van a estar el capitán Manolo, ni Illana, lesionado de larga duración, ni Pajares, ni Mario. La jornada número ocho de este grupo dieciocho de tercera división no solo nos va a traer los duelos de marcha malo y Azuqueca, sino también los siguientes encuentros que les detallamos a continuación. Almanza, Manzanares, Villarrobledo, Mora, La Gineta, Madridejos, Toledo, Velas, Pedroñeras, Conquense, Atlético, Ibañez, el marcha malo San José, domingo cinco de la tarde en La Solana, el Ciudad Real Azuqueca, domingo también cinco de la tarde pero en Ciudad Real, Villesca, Salvacete, Villarrubia, Quintanar y Almagro, Munera. Qué bien queda ver la clasificación después de siete jornadas puesto que tenemos al Azuqueca líder con 18 puntos, playoff para Quintanar 16, Conquense con 15 y Villarrobledo cuarto con 13. Bien situado el marcha malo con 11 puntitos a dos tan solo de la zona de privilegio. Y con siete jornadas disputadas ocupan puestos de descenso Albacete B, Mora y San José Obrero, el rival del marcha malo del domingo por la tarde. Más cosas, seguimos hablando de fútbol, vamos al grupo donde tenemos representación en la primera preferente autonómica para detallarles también los horarios de los duelos de nuestros representantes. Torrijos, Orche, domingo cinco de la tarde. Ya saben que tenemos al Orche decimotercero clasificado con seis puntos. Talavera la nueva, el Casar, partido que se disputará para el Casar a domicilio también el domingo a las cinco. El Casar está en el puesto número 15 con cinco puntos. El líder, el Deportivo Guadalajara B, va a recibir al Seseña en el Jerónimo de la Morena el sábado a las seis y media de la tarde. Tan solo ha perdido un encuentro el Deportivo Guadalajara B, que es primero con quince puntos. Y la Academia Albiceleste, nuestro recién ascendido, va a recibir alcalera. Han acordado que el partido se dispute el lunes, que ya saben es festivo, en casa de la Academia Albiceleste en el Jerónimo de la Morena. El lunes a las cinco de la tarde. La Academia la tenemos décima clasificada con nueve puntitos. En segunda división femenina también va a tener jornada de liga. El Dinamo femenino que va a disputar su encuentro en Valladolid contra el Parque Sol, correspondiente a la quinta jornada, a las cuatro menos cuarto de la tarde del domingo. Alberto Mendoza tiene las bajas de Miriam Recuero, de Piojo y de Chispa. Y las dudas de Teresa y de Nerea, que acabaron tocadas el partido contra el Carillas. Por lo tanto, van a entrar jugadoras del filial en convocatoria. El Dinamo Guadalajara busca esta quinta jornada, la que sería su primera victoria a domicilio. Recordemos, en Valladolid ante el Parque Sol, domingo, cinco menos cuarto de la tarde, un Dinamo que está séptimo. Clasificado el Parque Sol, está con tres puntos noveno en la clasificación. Y esta misma noche se encarga de inaugurar la jornada liguera para nuestros representantes. El Balomano Guadalajara va a ser a las ocho y media de la tarde en el Polideportivo Municipal David Santamaría, ante el conjunto navarro de Ana y Tasuna. Carlos Barbero, portero es la única baja. A día de hoy para los de César Montes, el Balomano Guadalajara lleva dos puntos. Merced a los empates contra el Ademar y el Villa de Heranda. Anaita, tan solo tres puntos, aunque ojo porque es un equipo importante que está disputando competición europea. Regresa a la liga en la que realmente tiene opciones el Balomano Guadalajara y lo hace después de dos derrotas consecutivas y claras entre los todopoderosos Naturhaus y FC Barcelona. Hoy, ocho y media, en el Municipal David Santamaría, Balomano Guadalajara, Ana y Tasuna. Partido difícil, pero partido en el que el Balomano Guadalajara tiene opciones. Su técnico César Montes lo imagina así. Creo que es un partido muy bonito, ¿no? Para la afición, para la gente. A Ana y Tasuna, bueno, pues ya lo veréis, ¿no? Es un super equipo, tiene una primera línea de las mejores de la liga. O sea, es muy completo. Tres buenos pivotes, extremos, la portería muy bien cubierta, ¿no? Pero seguramente lo que más destaca es en esa primera línea, ¿no? Que es demoledora. Y necesitamos, por supuesto, muchísima intensidad, ¿no? Mucha intensidad defensiva para poder pararlos, ¿no? Y, por supuesto, en ataque tener la idea muy clara y ver qué es lo que nos plantean o el partido que plantean también. Pueden defender en abierto, pueden defender un 6-0 cerrado y en cada momento saber ajustarnos y hacer lo que el equipo necesita, ¿no? Y, por supuesto, hacer un muy buen partido para ganar a un rival como Ana y Tasuna, pues necesitamos hacer un partido al nivel de León o al nivel de Aranda. Pues precisamente un ex de Ana y Tasuna, Iker Antonio, tiene claro que se puede ganar en el partido de hoy y nos da las claves para hacerlo. Sí, claro que es ganable. Yo creo que cualquier equipo, igual, quitando el Barcelona, es ganable. Y más a Ana y Tasuna, ¿no? Yo creo que es un equipo que sí es verdad que tiene jugadores el año pasado, pero yo creo que es un equipo nuevo porque tiene un entrenador nuevo al final. Tiene un entrenador nuevo, bueno, el que yo conocí el año que estuve ahí y quizás es diferente, a lo que tenían anteriormente, a Itoro Chaburo, a Iñaki Anid. Es un entrenador que le gustan mucho, o en categorías inferiores donde estaba, le gustaban mucho las defensas abiertas. Igual al llegar a Sobal, pues en eso igual se ha guardado un poco más, ¿no? Pero nosotros tenemos claro, ya nos ha dicho César, que en algún momento quizás el 6-0 no les funciona, van a cambiar a las defensas abiertas sin ningún tipo de problema. Entonces yo creo que en eso esa es la diferencia de quizás a Ana y Tasuna con otros equipos, que nos va a defender de distintas maneras y vamos a tener que saber afrontarlas, ¿no? Digamos en el momento de partido sin poder pararnos a pensar. Pues va a ser la sexta jornada de la Liga Sobal para el Balonmano Guadalajara, una sexta jornada en la que ya también se ha disputado un encuentro con resultado lógico de forma adelantada. Tiene Copa de Europa el FC Barcelona, que ganaba en tres semanas al GoFit por 28-37. Además del partido del Balonmano Guadalajara de esta noche a las 8 y media en el Municipal David Santamaría, la jornada nos va a deporar un Cangas del Morrazo contra Granoyers, Bada Huesca, Balonmano, Aragón, el Global Caja, Cuenca, Ciudad Encantada, Naturhaus, La Rioja, Ángel Jiménez Puente Genil, Villa de Aranda, Puerto Sagunto, Ademar León y Benidorm contra el Teucro. La clasificación con un partido más disputados, en este caso seis encuentros, los ha ganado todos 12 puntos líder el Barça. También lo han ganado todos, aunque llevan uno menos disputado, cinco en la Naturhaus, La Rioja y el Granoyers. Para ver al Balonmano Guadalajara, nos vamos a una posición justo por encima de la de descenso, puesto número 14 para los alcarreños, con dos puntitos, posiciones de descenso para Cuenca, Ciudad Encantada y para el Balonmano Aragón. Cuenca dos puntos, cero puntos el Balonmano Aragón. Y en baloncesto, falta una semanita para que empiece la Liga EVA para el básquet azuqueca, pero sí que vamos a tener baloncesto, puesto que llega la segunda jornada dentro de la primera nacional, después del derbi que ganaba claramente el Guadabasquet, doble jornada. Tenemos un Mora Guadabasquet el sábado a las siete de la tarde y también el sábado, pero ya en casa, segundo partido para el Ceba. En su caso va a recibir al Seranco Poli o no será en el Polideportivo San José a las seis y cuarto de la tarde. Vamos con una de estreno, en este caso hablamos de voleibol femenino y es que la primera jornada dentro del grupo B para el Motorsan Guadalajara va a llegar este sábado a las siete de la tarde, cuando visiten al Leganés, es el segundo año del proyecto del Motorsan Vole y Guadalajara, sigue Manolo Verdegué y se mantiene el grueso de jugadoras del año pasado, incluidas las alcarreñas, Tamara Fernández, Rocío Irueste o Pati Hernández, por señalar tan solo algunas. Mantiene también a sus dos jugadoras más destacadas, Mónica Jovanovi, su máxima anotadora en la campaña pasada, y a Irene Cámara. Además se han reforzado con dos internacionales de base, las alcarreñas, Paula Pérez y Virginia Calvo. A priori equipo más potente, como nos decía su presidente, que debe estar arriba. Un presidente, el del Motorsan Guadalajara, Chuchi Corrales, que es optimista y piensa que el Leganés, donde se estrenan mañana, debe ser una cancha asequible. Sí, estamos ya como aquel que dice en capilla. Yo creo que hemos tenido suerte en el calendario y arrancamos a priori con equipos de los que tienen que estar a nuestra altura. El año pasado Leganés lo pasó mal, al final se quedó penúltimo y ganó, me parece, un partido. Se ha reforzado, se ha llevado a María Revilla, que era una jugadora que el año pasado estaba en Torrejón, una colocadora muy alta y con mucha experiencia. Tiene mejor equipo, pero bueno, quizás sea de los asequibles, porque al fin y al cabo los cocos de la categoría van a seguir siendo este año San Cugat y el CIDE de Palma de Mallorca. Y antes de despedirnos nos damos una vuelta para detallarle las citas de nuestros representantes en Fútbol Sala. Ya saben que ahí tenemos representación en la tercera división masculina y en la segunda división femenina. Empezamos por los chicos, ahí tenemos varios partidos y eso que ya se ha jugado uno de manera adelantada hace 15 días, el Atlético Almonacid 0, Calera 4. Tenemos para este fin de semana un Águila Sacedón, domingo a la 1 de la tarde, el Infantes Fútbol Sala. Guadalajara Fútbol Sala se va a disputar el sábado a las 5 y media y también el sábado, en este caso a las 7 de la tarde tenemos un Alza Guadalajara Sala contra Alcazar de San Juan. Esto respecto a las citas de los chicos en tercera división, vamos con nuestros dos representantes femeninos, donde además tenemos muy buenas noticias porque aunque tan solo se ha disputado una jornada, tenemos a la Lobera, momentáneamente líder. Una Lobera que va a jugar su encuentro el sábado a las 6 de la tarde, perdón, el domingo a las 12 y media de la mañana contra el Humanes a domicilio. Quien sí que va a jugar en casa es el Chilo Eches y esta vez sí, sábado 6 de la tarde contra el Soto del Real. Mucha suerte para todos los nuestros, no tenemos tiempo para más, no marchamos más deportes en la segunda edición de nuestros servicios informativos y nosotros regresamos. El lunes es festivo, que pasen un buen puente. Lo que tengo que hacer para que me prestes atención. Instala el gas natural y te regalamos 300 euros. Vamos, llama ya que esta oferta desaparecerá en 22 días. Dicen mis padres que estuve cuando era pequeño. Tengo juguetes muy raros, son de madera. Además, hay talleres donde nos enseñan a hacer muchas cosas. Aquí todo es mágico y cambia de forma. Vuelve Farcama del 9 al 18 de octubre en Toletum, Toledo. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No lo dudes, María José Hacedo Peluqueros, cuida de tu imagen, cuida de ti. Ven a conocernos en Avenida del Ejército número 9, teléfono 949-492346. Taller de Cerámica El Panteón. Te sorprenderá la variedad de piezas artesanales y únicas que vas a encontrar. Podrás hacer encargos personalizados o dedicados, desde juegos de porcelana, espejos, morales y placas de aniversarios o de calles. Trabajos para empresas, ayuntamientos y particulares. Nos ajustamos a su presupuesto. Ven a vernos, estamos en Guadalajara, en travesía Hermanos Rosemperadón. Exquisitos sabores y aromas. Nuestras denominaciones de origen llevan la excelencia a su mesa. Certifican la calidad y el origen. De lo mejor de nuestra tierra. Busca los alimentos de calidad reconocida de Castilla-La Mancha. ¡Cansado de la lentitud de tu ADSL! Ahora puedes disfrutar de Internet de calidad sin límite de descarga en nuestra zona de cobertura. SDS te ofrece velocidad real de bajada y de subida a tu medida, allí donde otros no llegan. Te ofrecemos en tu residencia velocidad y buen precio. Consulta nuestras ofertas combinadas de fijo más móvil. Desde 17 euros, masiva. Teléfono 949-201020. Autoescuela Nacional 2. Todos los permisos al mejor precio. Número 1 en aprobados. Por calidad de enseñanza, profesores, material didáctico, horarios, instalaciones, vehículos. Audi A3, Toyota y ahora disfrutarás sacándote el carnet conduciendo nuestros nuevos minis. Autoescuela Nacional 2. Tu autoescuela. Nadie te da más. Centro Comercial y Permis. Chapatería, ropa de señor y caballero, juguetería, ferretería, menaje, papelería, decoración, complementos, disfraces... Encontrarás casi todo. Estamos en la calle del acero número 8. Polígono de Mira al Campo de Azuqueca de Henares. Y Permis, tu centro comercial. Polígono de Mira al Campo de Azuqueca de Henares. Polígono de Mira al Campo de Azuqueca de Henares. Gracias por ver el video.